Seguimos con el agua como nutriente en lechones y cerdas en lactancia. Le damos la bienvenida al médico veterinario Gerardo Rowlett. Buenos días, mi nombre es Gerardo Rowlett, soy médico veterinario, trabajo en Bioaroma Latinoamericana y hoy vamos a tratar de desarrollar un tema que es el agua como nutriente en cerdas lactantes y lechones. El agua es un recurso indispensable para la vida, es uno de los nutrientes más importantes de los cuales toda la forma de vida se nutre y en realidad hemos estado toda la vida trabajando sobre lo que es el alimento sólido y nos olvidamos un poco de lo que es el agua por lo que es el oxígeno, el aire, por el otro que va a ser para otras charlas posteriores. Hoy vamos a dedicarnos al agua como nutriente y sobre todo en una categoría que es la cerdas lactantes y los lechones que están al pie de la madre y vamos a intentar por ahí dejar algunas conclusiones hacia el final como para de alguna manera ir aclarando algunas cuantas cosas sobre este tema. Bueno, vamos a la primera diapositiva. Esta es una pregunta que a veces tiene respuestas obvias, digamos, pero nunca nos pusimos, digamos, específicamente a tratar cada uno de estos temas y es ¿para qué se usa el agua en una explotación porcina? Obviamente, la primera de las respuestas es como agua de bebida para los animales, que es la más importante, pero a su vez también tiene un uso en la refrigeración de los galpones y de los propios animales para mantener un ambiente adecuado para que esos animales se desarrollen, para el lavado de las instalaciones, digamos, como vehículo para la desinfección, para llevar desinfectantes, vehículo para llevar medicación, aditivos y a su vez para los pedilubios y rodalubios, digamos que estarían a la entrada de los galpones o a la entrada del propio establecimiento para desinfectar tanto los pies del personal y los vehículos que vienen al establecimiento. Y también hay una utilización de agua para la higiene del personal que, digamos, tiene el agua que se usa en los vestuarios. Toda esta agua que se utiliza en cada una de estas cosas puede tener diferentes calidades y a eso lo vamos a referir, digamos, a lo largo de esta charla, porque la más importante, digamos, sería el agua de bebida para los animales, que tiene que tener una determinada calidad, ya que tiene mucha importancia biológicamente. El contenido de agua de un lechón, por ejemplo, un animalito recién nacido, está alrededor del 80%, un animal en terminación entre un 50% y un 60%, pero esa agua es necesaria para cumplir funciones biológicas, digamos, para que la vida se mantenga, para que el animal crezca perfectamente, y se debe garantizar que haya entrada y salida de agua, digamos, en equilibrio. Si sale mucha agua del animal por cualquier vía, ahora la vamos a tratar de ver un poquito en particular, pero una pérdida de un 10% de agua corporal puede significar una desidumbre y el animal termina muriendo, o teniendo algún problema un poco más complicado. Bueno, hablando de las entradas y salidas de agua en el cerdo para mantener el balance hídrico, en este esquema vamos a ver si graficamos un poco esto, digamos, el consumo de agua voluntaria por parte del animal le va a aportar un 65% y un 80% de lo que él necesita, pero otra fuente de agua para el animalito este va a ser también el alimento, estamos hablando, el alimento seco tiene entre un 7 y un 14% de humedad, que va a parar directamente, o lo tenemos que anotar como aporte al consumo de agua del animal, y por otro lado, acá en esta flechita está lo que es el agua metabólica, que también es un aporte de agua para el organismo, y va a estar dada por el metabolismo de las grasas, de las proteínas y de los hidratos de carbón. En cuanto a las pérdidas de agua, las mayores pérdidas las tenemos a través de la orina, que es alrededor del 30% de la pérdida de agua, y de materia fecal. Por respiración y jadeo también hay una pérdida importante de agua, sobre todo en épocas de alta temperatura, o en galpones, digamos, que no tienen una refrigeración adecuada, y lo que es transpiración, que está con un signo de pregunta, no es tan grande la transpiración en el cerdo, porque no tiene glándulas sudoríparas funcionales, tiene algunas pocas en la trompa, así que las pérdidas más grandes de temperatura, sobre todo, y de humedad, va a ser a través de la respiración y de jadeo. Lo que vemos acá como crecimiento es el agua, un 4 o un 12% del agua que retiene el propio organismo por el solo hecho de crecer, digamos, en el desarrollo, en la formación del músculo y de diversos tejidos, va quedando retenida más agua a medida que el animal crece. Esto es un poco, esquemáticamente, digamos, para entender, digamos, cuáles son los aportes de agua al organismo y cuáles son las pérdidas. Si en algún momento, alguna de estas cosas se, digamos, si tenemos poco consumo de agua, o poco consumo de alimento, y tenemos demasiadas pérdidas, por orina o por materia fecal, o por la propia respiración, vamos a tener algún desequilibrio del animal y vamos a empezar a tener algunos pérdidas. Por esto, esto se tiene que mantener en un permanente equilibrio. Materia fecal, por ejemplo, estamos hablando de alguna diarrea, en el caso de la diarrea, se hace bacteriana o por algún otro tipo de agente, y en el caso de orina, digamos, a veces se elimina más agua cuando consumen alimentos más salados o por algún otro tipo de desequilibrio. Acá vemos que en las entradas de agua tenemos agua de bebida del 65 al 80%, contenida del alimento, un poco lo que estábamos hablando en el esquema del servidor anterior, y el agua procedente del metabolismo de grasa, hidratocarbono y proteína. La salida de agua es por orina, que es la principal vía de excreción. Aquí los riñones son los que se van a encargar de regular la relación que hay entre ingestión y pérdidas de agua. Por materia fecal, bueno, el tema de las diarreas es un punto importante, pero a veces suele ocurrir que por demasiado consumo de agua, porque el cerdo juega con los chupetes o los bebederos, digamos, a veces por un poco de estrés, termina consumiendo más agua y la materia fecal empieza a ser un poquito más blanda, por justamente tener mayor contenido de agua. En el caso de haber demasiado calor en los galpones, sobre todo en la cerda, en lactancia, que, digamos, es justamente la etapa donde los animales están necesitando tener, en época de verano, tener una temperatura de confort que anda alrededor de los 18 o 20 grados, 22 a lo sumo, contrastado, digamos, con lo que necesita de temperatura el lechón, que es alrededor, el lechón recién nacido, necesita alrededor de 28, 30, 32 grados, a veces en las maternidades hace demasiado calor para la madre y ahí terminamos con algún problema de estrés calórico, digamos, justamente por esas altas temperaturas y en el proceso de respiración se elimina vapor y a través de vapor se elimina bastante agua y sabemos que era más o menos del 28% de la pérdida de agua de la cerda en lactancia y, bueno, eso va a hacer que haya un mayor consumo o, si no hay agua disponible, que empecemos a tener problemas con esa madre. No nos olvidemos que esa cerda en lactancia está produciendo una cantidad importante de leche, lo cual lleva que por esa vía también la leche contiene un 80% de agua y por esa vía se va a ir muchísima agua también pérdida que hay que reponer a través del agua de bebida. Si no tenemos agua disponible en cantidad y en calidad, vamos a empezar a tener problemas de lactancia. Bueno, acá vamos a la parte de para qué necesita agua el cerdo. En la primera diapositiva veíamos que para qué se usaba el agua en un criadero de cerdo, para qué se necesitaba agua en un criadero de cerdo y ahora vamos a empezar a entrar en el punto, digamos, de para qué necesita el agua el cerdo. Una posibilidad es el mantenimiento del equilibrio hídrico necesario para la vida. Si no tenemos equilibrio en los distintos componentes, compartimentos, digamos, que tienen de agua intracelular, extracelular y en el resto de los fluidos que están en el organismo, cuando se empiezan a desequilibrar empezamos a tener diversos problemas y que, digamos, de alguna manera el cerdo va a tratar de corregirlo, pero si persisten en el tiempo, digamos, las causas de esos problemas empezamos a ver algunas patologías. La otra, digamos, otra causa por la cual el cerdo necesita agua en cantidad y en calidad es para mantener su temperatura. Ellos, a través del jadeo, como hablábamos hace un rato, era eliminan agua en forma de vapor y el vapor se lleva al calor. Está relacionado el consumo de agua con el consumo de alimento, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en una cerda en la altancia, digamos, por cada kilo de materia seca, o en todo caso de alimento que la cerda consuma, va a necesitar entre 4 a 4 litros y medio de agua, es muchísima agua, pero si no tiene esa cantidad disponible, en algún momento va a empezar a consumir menos alimento y ya sabemos lo que pasa, cuando consume menos alimento en la cerda lactancia va a terminar de alguna manera produciendo mucha menos leche y bueno, lógicamente vamos a tener una camada mucho más liviana al destete o los lechones se van a encontrar digamos con algún otro tipo de problema que va a comprometer su vida. Otro uso del agua que por parte del cerdo digamos para eliminar sales, las sales que ingiere a través de la comida o a través del mismo líquido que toma las que están en exceso se eliminan básicamente a través de orina y bueno para eso necesita también como van diluidas esas sales en agua necesita también tener una cierta cantidad para ese proceso. La eliminación de toxinas ya sean que vengan del propio alimento digamos de la ingesta de alimentos con toxinas o del metabolismo de algunos antibióticos o sustancias que se usen en los alimentos de los cerdos también se eliminan a través de orina y en un medio líquido por el cual también vamos a necesitar agua para esa función. En cerdas por ejemplo en gestación ahí vemos un ítem que habla de saciedad que el cerdo necesita agua para sentir saciedad. Esto a veces se ve en la cerda en gestación que la comida la limitamos un poco mejor dicho en realidad se tiene que limitar un poco porque va racionada en los diferentes estadios de la gestación y en ese caso la cerda va a empezar a consumir agua para completar o sentir saciedad para completar su sistema digestivo y sentir la sensación de saciedad. Ahí bueno tendríamos que estar mirando un poquito porque a veces toman demasiada agua y las heces van a ser un poco más blandas porque va a eliminar agua por materia fecal agua sobrante por materia fecal o va a aumentar los volúmenes de orina. De cualquier manera el agua siempre tiene que estar disponible en cantidad y a disposición digamos a voluntad y otras de las otras de las cosas para las cuales usa el cerdo el agua es para entretenerse para jugar de eso va a depender la posición los bebederos como estén puestos al alcance del cerdo porque a veces juegan con el chupete o juegan con la casoleta y hay un desperdicio importante de agua esa agua va a ir a parar directamente a las fosas y nos va a aumentar la cantidad de desechos que van a ir a la laguna y por supuesto va a aumentar el gasto de agua que necesitamos que lo tome el animal y no que se vaya a la fosa el agua tiene un costo no es que digamos uno piensa que es gratis como dice el dicho pero no no es gratis el agua el agua se bombea viene de un pozo tiene un tratamiento tiene digamos un sistema de distribución de agua y si tiene un costo que si nos ponemos a sacar la cuenta es bastante elevado a veces y no se puede ir a la fosa o a la laguna digamos porque de paso estaríamos contaminando bastante más bueno hay factores que aumentan o influyen en aumentar o en disminuir el consumo de agua en los ceros un factor importante digamos en las fases o técnicas o en el estadio que se encuentra el animal de su desarrollo un animal en pleno desarrollo animales jóvenes que están en pleno desarrollo necesitan bastante más agua para que esos tejidos justamente en crecimiento se desarrollen perfectamente bien en el caso de gestación hay desarrollo de fetos y placenta lo cual va a incrementar el consumo de agua en los cerdos porque digamos estamos reteniendo más agua en el desarrollo de esos animalitos y en la lactancia en la lactancia justamente porque la producción de leche que aporta el lechón se lleva bastante cantidad de agua las cerdas de alta producción hiperprolíficas tenemos que si bien aumentó el tamaño de la camada también aumentó la capacidad lechera de la cerda y de alguna manera se está yendo bastante más agua por ese lugar que hay que reponerla porque si no la producción de leche decae si no hay agua tampoco disminuye el consumo de alimento la producción de leche decae eso lleva a que nuestros lechones o nuestra camada vaya a ser un poquito más liviana o un poco más liviana o bastante más liviana hacia el final de la lactancia otro punto importante otro factor que puede influir en aumentar el consumo del agua en los cerdos y sobre todo en la cerda en lactancia es el aumento de la proteína en la dieta o el aumento de los minerales en el alimento eso lleva a que el metabolismo esté un poquito más acelerado o haya que eliminar de alguna manera un montón de minerales sobrantes digamos para mantener el equilibrio o la amostasis dentro del cuerpo del animal de la cerda y se van a eliminar a través de orina por lo cual aumenta el volumen de orina aumenta el volumen de agua eliminado y tiene que aumentar el consumo lógicamente para que se mantenga en equilibrio hoy hablamos más temprano de la temperatura ambiente elevada en los galpones ahí hay consumo de agua por parte de la cerda para tratar de bajar la temperatura y en el caso de lechones si hay alguna diarrea normalmente se ve o se ha digamos se ha visto que el día anterior a que aparezco en el episodio de diarrea se aumenta el consumo o aumenta el consumo de agua de los lechones tanto sea en lactancia como en lechones de destete digamos el lechones de destete a veces hay que prestarle un poquito de atención porque no toma tanta agua en los primeros días se aletarga por el estrés del destete porque mezclamos las camadas digamos de alguna manera ellos sienten ese estrés que es un momento muy importante en la vida del lechón el estrés del destete separarlo de la madre pasar de una dieta húmeda a una dieta una dieta líquida digamos en todo caso como era la leche pasar una dieta sólida eso hace que haya de alguna manera alguna disminución al principio del consumo de agua pero después aumenta justo antes de que aparezca un caso de heredrea por el desequilibrio que le produjo el estrés del destete hay otros factores digamos como las dietas secas las dietas muy muy secas lógicamente van a aumentar el consumo de agua porque el animal necesita la necesita para los procesos de digestión así que va a consumir bastante más agua un aumento del consumo de alimentos hablábamos hoy más temprano de que por cada kilo de materia seca necesitamos una cantidad de agua en el caso de la cerda en lactancia estábamos hablando de unas 5 veces lo que consume de alimentos va a consumir de agua o una restricción alimentaria en la restricción alimentaria van a aumentar el consumo de agua para para digamos tener la sensación de saciedad que es lo que pasaba en la cerda de gestación en el caso de estrés lo utilizan digamos como para jugar y eliminar el estrés digamos que les causa el encierro o por ahí digamos la cerda el nerviosismo que le ocurre el preparto a la cerda cuando está en la jaula y aquí tenemos los factores que disminuyen o disminuirán el consumo del agua en los cerdos uno importante es la disponibilidad porque viene un flujo insuficiente es decir yo creo que la mayoría de los criaderos deberían empezar a controlar perfectamente bien el flujo o la cantidad de agua que llegan a los bebederos cualquiera es en ello en el caso de chupetes o en el caso de casoletas o digamos cualquier tipo de chupetes o forma de administrar el agua porque si no hay un flujo un flujo importante de agua el cerdo no alcanza a tomar la cantidad que necesita en el caso de los chupetes para hacer la penetancia estaríamos hablando entre 3 a 6 litros por minuto es mucha agua la que tiene que venir pero a veces eso está está influido porque hay alguna obstrucción en los caños o no hay presión suficiente o la altura de los tanques no está no está en condiciones digamos como para para que haya presión para que esos chupetes tengan la cantidad de agua que el cerdo necesita o la cerda necesita beber permanentemente hay un ítem que habla de disponibilidad de agua intermitente eso ocurre o suele ocurrir cuando se da agua en forma manual en piletas o en en piletas digamos donde donde le administramos suele ocurrir en los sistemas a campo donde se le administra no hay una red de agua sino que se le administra a través de un depósito que se va llevando se le va llevando a los animales y se le dan una bebida aparte a veces se termina el agua o la cerda lo vuelca y se queda la mayor parte del día sobre todo en épocas de calor sin agua y eso es realmente un punto muy muy importante y muy complicado para para la cerda porque no va a tener no va a conseguir el agua que necesita para para mantener su vida como corresponde otra cuestión son los bebederos ubicados inapropiadamente sobre todo en lechones donde o en animales digamos más chicos o muy grandes digamos donde no la altura de los bebederos o los chupetes no está bien ubicado y un punto importante donde haya número insuficiente de bebederos hay los animales digamos no van a alcanzar a tomar el agua que corresponde porque no tienen cantidad o metros de bebedero o cantidad de chupetes suficiente para para abastecerse del agua que necesitan un factor que es importante también en lo que es la disminución del consumo de agua de los cerdos son aguas con excesiva concentración de minerales que eso ocurre específicamente digamos cuando cuando sacamos agua de pozo o perforaciones hay diferentes zonas del país donde se van a encontrar distintas concentraciones de sales minerales en el agua que se extrae para darle a los animales y a veces esa concentración de minerales excesiva hace que el cerdo rechace esa agua y disminuya su consumo también puede tener aroma agusto desagradable a veces ocurre que con aguas con pH muy alto precipiten se oxiden ataquen a la red de distribución de agua y tengamos restos de hierro o de plomo en el agua porque se desprendió por agua muy ácida o se oxidó la instalación y termina dando un gusto feo al agua que el cerdo lo va a rechazar y no lo va a tomar va a tomar mucho menos lo mismo que el agua sucia o contaminada por microorganismos y por ahí a veces el agua con demasiado cloro porque el cloro se utiliza para sanitizar el agua termina también cuando tenemos mal regulado el aporte de cloro termina dando un gusto que el animal lo rechaza y nos disminuye el consumo de agua todo esto va a llevar a la disminución del consumo de agua lleva a que haya una disminución del consumo de alimento y por ende baja la performance del animal en producción de leche o en crecimiento hay que considerar que el agua como nutriente en la alimentación animal siempre fue poco considerada normalmente se le da más atención o se le presta más atención a la formulación de la dieta o el alimento que van a consumir y el agua queda regada a si bien digamos se sabe que tiene muchísima importancia el agua recién ahora por ahí se están dando un poquito más de atención a la calidad del agua de bebida que tienen que tener los animales tanto la calidad como la cantidad es una parte importante también porque también hay que prestarle atención ya que directamente vamos contra la salud ponemos en riesgo la salud y el bienestar de los animales en producción justamente teniendo animales sanos y con un bienestar la producción aumenta rápidamente pero vuelvo a repetir el agua como nutriente no no fue considerada o no es considerada normalmente ya es casi una norma que no se considera el agua en calidad y en cantidad para los animales como un ingrediente de la dieta importante para tener un agua controlada con una calidad una calidad muy buena hay tratamientos preventivos esos tratamientos nos aseguran la calidad del agua pero está todo relacionado a un esfuerzo económico yo voy a tener que en el caso de potabilizar agua para bebida de los animales lógicamente voy a tener que gastar en algún sistema de potabilización pero como todo esfuerzo económico va a tener un aumento va a tener una compensación y que sería el aumento del rendimiento la mejora en la salud y el bienestar animal esto digamos es para dar la idea de que todo tratamiento que se haga el agua tiene un costo el costo ese digamos si el agua la utilizamos con eficiencia haciendo llegar lo que necesita al animal a quien se la queremos administrar vamos a bajar los costos si no vamos a estar tirando el esfuerzo económico a la fosa y por ende a la laguna lo vamos a estar tirando lo vamos a estar usando de una forma que no va a ser eficiente entonces hay que ponerle foco a este tema porque cuesta tener agua de calidad en el criadero desde los depósitos y la forma de administrarla y la calidad misma del agua en cuanto a minerales microbiológica es decir el agua no es un nutriente barato y es el que más se usa en el criadero de hecho es un bien escaso así que debemos cuidarla lo más posible y darle el uso más eficiente que podamos a esa agua que vamos a administrar a nuestros animales no hay una legislación específica en cuanto a la característica que tiene que tener el agua bebida de los animales de abasto en el caso del cerdo o del resto de las especies pollo bovino oveja pero podríamos tomar que en el caso del cerdo el agua tendría que tener como referencia la calidad de agua para consumo humano si es de mejor calidad mejor todavía y hay que cuidar mucho mucho ese factor porque a veces ocurre también que aquí se toleran algunos algunos parámetros digamos de contenido de sales minerales o de algún tipo de de contaminante por ahí a veces está hay un cierto permitido digamos pero habría que ver en el caso de exportar carne que en estos momentos se está tratando de abrir algunos mercados nuevos si no hay algún tipo de normativa al respecto en los países compradores porque si no eso nos puede llegar a limitar en el caso de que quede algún residuo nos puede llegar a limitar la exportación o tener algún algún castigo bueno después de todo esto vamos a pasar empezar a ver un poquito las fuentes de donde nos podemos abastecer de agua los criarios de cerdo las fuentes que podemos tener digamos a mano ahí hay algunas nombradas pueden ser otras pero calculo que están la mayoría son perforaciones y pozos ríos lago arroyo represas agua potable de red en algunos lugares el agua que se extrae de las perforaciones y pozos digamos no es muy buena para el consumo de los animales y terminamos dando agua potable de red lo cual tiene un costo bastante alto pero no hay otra posibilidad y en el caso de la represa que están nombradas ahí se refiere a las represas que se hacen sobre todo en alguna provincia del norte del país para juntar agua de lluvia y a veces termina o se da directamente ese tipo de agua o se termina mezclando con el agua de perforación en el pozo y molino para de alguna manera diluir si el agua tiene un alto contenido de sales diluir un poco las sales que tengan y poder utilizarlas porque no hay otra posibilidad no tenemos la posibilidad de usar otra agua según la fuente de donde se extrae el agua depende de la calidad y el valor biológico y el costo del agua y como parámetros mínimos organolépticamente el agua tiene que ser sin olor sin sabor incolora y sin turbidez bueno olores eso proviene digamos puede ser que venga del agua de la perforación directamente porque está contaminada con materia fecal o con algún tipo de materia orgánica que puede también darle un sabor particular que el animal lo rechace en cuanto al color digamos bueno lógicamente tiene que ser transparente pero puede haber algún grado de turbidez dado por la misma sale o lo indicaría de alguna manera que tiene algún contenido de alto de sale y por ahí los cerdos pueden empezar a rechazarla y después tenemos criterios físico químicos estamos hablando de pH sólidos disueltos dureza algunos metales como cobre níker cromo plomo hierro cloro libre que vendría a ser el cloro que está que utilizamos para para la desinfección del agua y en el caso de que haya residuos químicos por contaminantes con herbicidas o insecticidas esto suele ocurrir sobre todo cuando se toma agua de cursos de ríos o de un canal de riego para abastecer el criadero y por ahí puede ocurrir que vengan por el hecho digamos de haber utilizado herbicidas o insecticidas en la producción agropecuaria en la producción agrícola sobre todo que pueda estar por ahí cerca podemos tener un contaminante de ese tipo que afecte a nuestros animales el ph bueno la importancia está dada porque puede puede interferir digamos con algunos tratamientos que se hacen por el agua como por ejemplo la cloración o las medicaciones en cuanto al cloro los ph demasiado altos hacen que el cloro no actúe no funcione y en algunos casos de algunos medicamentos puede terminar digamos precipitándolos y terminamos con algún residuo en carne el ph que usamos para el agua de bebida normalmente está entre 6.5 8.5 buscamos un ph más vale neutro porque digamos si nos vamos para el lado de los phs ácidos es probable que tengamos corrosión en los sistemas de distribución de agua los caños y bueno y se puede favorecer como hablábamos más temprano con el tema de la contaminación de agua con metales como hierro plomo cadmio cobre y ahí podemos tener algún sabor extraño que al cerdo no le guste y nos disminuye el consumo bueno aquí tenemos una tabla de sólidos disueltos digamos qué pasaría con los diferentes niveles de sólidos disueltos en miligramos por litro menor de mil miligramos por litro de sólidos disueltos sería un agua sin riesgo para los cerdos queríamos utilizar un agua que ande entre los mil y tres mil miligramos por litro de sólidos disueltos como satisfactoria para el uso de agua en cerdo de ahí para arriba empezamos a tener algunos problemas llegando aguas que directamente son inapropiados para el consumo animal o justamente para el cerdo porque van a poner en riesgo tanto la vida de la cerda lactante o gestante y en todo caso de lechones que son los más en todo caso son los más sensibles a a este tema digamos a la deshidratación rápida la dureza en realidad digamos está relacionada más que nada con la cantidad de sales de calcio magnesio que se disueltan en el agua pero esto digamos de alguna manera estas sales pueden precipitar el famoso sarro que se forman los caños en las tuberías y nos pueden nutrir las cañerías y el efecto sería que nos van a disminuir el flujo que yo necesito de agua para que me llegue a los cerdos como corresponde que es lo que hablábamos más temprano el flujo que tiene que haber de litros por minuto que tiene que salir por los chupetes o en el bebedero que le proporcionemos al cerdo bueno algunos medicamentos pueden precipitar en caso que mediquemos por vía agua y en algunos casos bueno puede haber un efecto laxante en el caso de sulfato sulfato de magnesio sobre todo que nos va a ocasionar algunas algunas diarreas que son innecesarias a tenerla bueno ahí es como para caracterizar un poquito el tipo de agua hablamos de un agua blanda cuando tiene entre 60 y 80 partes por millón de sales totales y agua muy dura de sales de carbonato digamos y agua muy dura mayor de 180 las aguas muy duras de alguna manera las aguas duras y muy duras por ahí hay un tratamiento con algunas resinas de intercambio cationico que de alguna manera captan estas sales y nos permiten entre comillas ablandar el agua y hacerla un poco más apta para el consumo un poco un resumen de lo que veníamos hablando aquí podemos sumar el contenido de nitratos de nitratos que tiene que ser menor a 50 miligramos por litro porque nos indicaría una contaminación bacteriana o materia orgánica en descomposición o en todo caso que provengan esos nitratos de la fertilización nitrogenada de la parte agrícola donde por lavado pueden terminar en los ríos o en los canales de riego digamos donde tomemos el agua para nuestra en caso de tomar agua digamos para para la plantación porcina o puede venir justamente de un pozo contaminado los nitritos digamos que de alguna manera tienen que estar ahí de menos de un miligramos por litro no mayor a dos sería riesgoso el nitrito disminuirse la capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina transformándola en metemoglobina y digamos lo que causaría sería una hipoxia histotóxica entonces el cerdo va a poder respirar digamos pero entra oxígeno a sus pulmones pero la hemoglobina no lo puede transportar a los tejidos y terminamos con algunas complicaciones bueno de la misma manera tenemos cloruros ahí están los niveles permitidos digamos que básicamente el cloruro te puede generar un rechazo por el agua del agua porque le da gusto salado y en altas concentraciones digamos puede rechazar o por ahí beber en mucha cantidad aumentando la producción de orina y provocando a veces más líquida todo esto digamos va a llevar volvemos a la a la a la parte anterior digamos economizar o usar el agua eficientemente porque digamos no se trata solamente de economizar sino usar eficientemente el agua y digamos cuanto más agua se vaya a las piletas y de ahí digamos a la a la fosa de ahí a las piletas de decantación más se va a incrementar el costo bueno el agua de mala calidad en los cerdos uno de los trastornos más comunes son las diarreas trastornos entéricos que va a afectar más a los animalitos más jóvenes a lechones animalitos recién detetados los adultos por ahí tienen un poquito más de resistencia toleran niveles un poquito más altos de sulfato no se afecta el crecimiento pero si de alguna manera los predispone a algún tipo de diarrea y por el otro lado digamos agua de mala calidad o con muchos minerales pueden llegar a a un desbalance en el aporte de minerales y oligoelementos que sumándolo a lo que aporta digamos el alimento que normalmente lo tiene en su núcleo de minerales se termina logrando un desbalance y habría que retocar un poquito a través de un análisis ver qué nos aporta el agua y en qué cantidades y ver qué le aportamos a través del alimento para que la dieta quede realmente balanceada microbiológicamente bueno depende los criterios que hay que tener esto depende mucho de la fuente de abastecimiento de agua de la explotación ya que el agua puede provenir digamos si proviene de un pozo o ver que no esté contaminado porque pueden llevar bacterias virus y parásitos y bueno hay que hacer un análisis correspondiente y aplicar el tratamiento adecuado de agua si fuera necesario bueno considerar la ausencia de Escherichia coli enterococos los tridiums salmonellas esto hablaría de digamos de agua de calidad lógicamente lo que menos queremos es tener microbios no deseados en el agua de consumo de los cerrados la contaminación del agua puede provenir no solamente en el pozo sino mismo en los bebederos o en el sistema de distribución ahí digamos si no se practican normas de limpieza y de higiene de todas las cañerías de los tanques podemos llegar a tener algún tipo de contaminación bacteriana y digamos no es lo recomendable bueno vamos a pasar al consumo de agua acá hay una pequeña guía digamos de más o menos los animales cuanto más jóvenes son más aguas necesitan en relación digamos hablando de kilos de materia seca consumida lo podemos pasar si el alimento seco normalmente tienen 7 8 10% de humedad así que podemos decir que podría ser por kilo de alimento consumido digamos estamos hablando de una relación por ejemplo de lechón de 3 a 3,5 litros por kilo de materia seca consumida o en una cerda gestante de 2,2 a 2,8 litros por kilo de materia consumida y sube en forma importante casi al doble en una cerda de lactancia lógicamente por el metabolismo de la cerda que está acelerado y porque se está yendo mucha leche mucha agua por la leche que está produciendo la cerda produce entre 8 a 10 12 14 litros de leche diario depende del estadio de la lactancia así que necesitamos mucha agua para para ese para ese proceso bueno por categorías un cuadro un cuadro orientativo para para ver la cantidad de litros por día que vamos a consumir en cada uno de los animales y en cada etapa el consumo pasamos al consumo del agua en la cerda de lactancia está relacionado a la temperatura y la humedad de ambiente caudal de agua en bebedero necesitamos como hablábamos al principio de 3 a 6 litros por minuto la temperatura y calidad de agua digamos la temperatura es un punto importante si el agua está muy caliente la cerda no la va a tomar y bueno si no toma agua no va a consumir alimento y va a producir bastante menos leche que lo que necesitaba ahí bueno tienen números en cuanto al consumo de cerda gestante que es unos 16 a 18 litros por día pero en lactancia aumenta un 40% el consumo ya que se deben reponer las pérdidas por producción de leche por otro lado aumenta la demanda de agua en lactancia porque debe eliminar gran cantidad de metabolitos propios de la digestión la cerda está sobre exigida en el momento de la lactancia debe consumir bastante alimento y debe remover de su reserva debe remover bastante digamos debe remover grasas y algunas veces hasta proteínas digamos para abastecer lo que necesitamos para producir leche y el momento crítico en los tres días los tres días posteriores al parto después del parto la cerda está dolorida está con algunos problemas digamos está comenzando su lactación está empezando a mover reservas está cambiando su metabolismo y necesitamos puntualmente que consuma bastante agua en ese momento en el caso del lechón no es tanto problema el lechón latante porque el consumo cubre los requerimientos de líquido a través de la leche que produce la madre pero hay que considerar que empieza a consumir agua unas tres o cuatro horas después de nacido si la tiene disponible es necesario estimular el consumo de agua por parte del lechón el lechón necesita agua no digamos si la tiene disponible la toma y lógicamente como hablábamos al principio es mayor el consumo en animales jóvenes por unidad de peso vivo pero nos permitiría de alguna manera empezar a darle algún tipo de dieta de dieta sólida más tempranamente y de alguna manera nos permite eso descargar a la madre que no la que no la toquen tanto para pedirle digamos de mamar lo que nos va a permitir o va a redundar en un mejor estado de la cerda porque va a tener va a abastecer rápidamente este va a abastecer no rápidamente sino va a abastecer más fácil al lechón y el lechón va a salir con mayor peso al destete bueno lógicamente esos son el consumo deficiente de agua disminuye el consumo de alimento del lechón y por ende se afecta el crecimiento y ahí vemos que unas 3-4 horas después de nacido alcanzaría a consumir unos 40 mililitros de agua llegando a consumir unas 10 veces más unos 3-4 litros alrededor de las 4 semanas de vida que estamos llegando en el tiempo si se administra el alimento al pie de la madre un creep feeding el consumo aumenta es importante que aportemos agua en esta etapa al lechón lactante y hay algunas digamos hay alguna forma de hacerlo que es a través de algún tipo de saborizante para el agua para influir positivamente en el desempeño productivo en el desarrollo de ese lechón al futuro al lechón tenemos que darle agua de excelente calidad con temperatura apropiada con altura de chupete adecuada normalmente tenemos que colocar los chupetes a la altura de los hombros o de los ojos del lechón para que pueda tomar cómodamente pero también podemos usar bebedero suplementario tipo plato para para poner agua extra con algún tipo de saborizante nosotros hemos estado trabajando en este tipo de de saborizante justamente para el agua y se dio lugar a un saborizante que tiene un muy buen desempeño está enriquecido con propóleo se puede utilizar en maternidad o al bestete administrado en bebedero suplementario tipo plato una dosis muy baja unos 3 centímetros cúbicos por litro de agua de bebida y esto digamos logra ser un atrayente para el lechón que lo va a estimular a tomar agua rápidamente y rápidamente comienza a comer alimento sólido la idea es utilizarlo en el bestete precoz o predestete al pie de la madre en el bestete digamos es importante porque al alejarse del lechón de la madre armar un nuevo grupo digamos surgen las luchas por el orden jerárquico hay un cambio de alimentación importante porque el lechón estaba acostumbrado a una dieta líquida y pasamos a una dieta sólida a un lugar distinto con camadas mezcladas bueno le causamos un estrés realmente grande y eso hace que el lechón de alguna manera se aletargue en los primeros 2-3 días después del bestete y consuma mucha menos agua y consuma mucho menos alimento por ende el hecho de estimular el consumo de agua va a ser que consuma alimento rápidamente y digamos no vamos a tener los sobresaltos que podemos llegar a tener de diarrea post-destete porque no empezaron a comer rápidamente lechón que se aletarga y uno no tiene un buen manejo de ese lechón cuando va a comer digamos que siente hambre se llena muy rápido de alimento consume agua pero digamos como uno tiene su sistema digestivo preparado para digerir rápidamente toda la comida que está comiendo aparte que es una comida realmente muy 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 elaborada con altos niveles de proteína y altos niveles de grasas digamos de energía esa comida pasa o no se alcanza a digerir completamente y va a pasar parte de comida sin digerir intestino delgado intestino grueso lo pescan las bacterias y empezamos a tener problemas normalmente termina en un diarrea si nosotros logramos que el cerdito tome agua ni bien arranca el destete o predestete vamos a lograr que consuma alimentos más rápido y de alguna manera todos estos trastornos no los vamos a tener esto es un ensayo con Aquasuite Aquasuite Bio que es el saborizante por agua este es el grupo control en la granja de Chivicoy se tomaron 60 lechones que pesaron 4 kilos 400 de promedio al inicio estuvieron 40 días no hubo una mortanda cero y pesaron 21 kilos de promedio 21 kilos 200 hacia el final del del tratamiento del del ensayo entonces eran los que no tomaban el Aquasuite o el saborizante para agua con propósito y aquí vemos que la ganancia del peso en 40 días de tratamiento fueron de 420 gramos por día el aumento diario y en el grupo tratado con el mismo con este saborizante con Aquasuite entraron 62 lechones salieron 62 lechones a los 42 días hubo mortanda cero también es una granja que se maneja con un muy buen nivel de de sanidad y con un buen manejo pero vemos que si bien arrancaron con un quilaje de promedio inferior establemos digamos como aclaración hay que decir que estos eran los lechones más chicos en el establecimiento se separan los lechones de mayor tamaño los de tamaño medio y los más chicos los coleros arrancaron con 4 kilos 129 y terminaron con 24 kilos y que hicieron una ganancia diaria de 519 gramos casi 100 gramos más que el grupo control realmente digamos fue muy favorable el tratamiento con este tipo de productos estimula que de alguna manera se aplique esto porque el costo beneficio es muy alto bueno esos son los cerditos tomando el saborizante digamos en este tipo de bebedero evidentemente les gusta estaban recién destetados así que estimulamos rápidamente el consumo de agua de esta categoría que digamos es bastante complicado a veces la transición de estar al pie de la madre a pasar a esta sala de destete si bien tienen una instalación adecuada el cambio de estar con la madre a pasar a estos lugares a veces muy violento y no toman agua o no comen acá vemos que rápidamente empiezan a tomar líquido bueno lógicamente la inclusión de propóleo en este tipo de productos hace que digamos tengan una salud intestinal bastante digamos ayuda a la salud intestinal de estos cerditos y rápidamente van a empezar a consumir y a digerir perfectamente bien el alimento bueno esta es otra y bueno como conclusión podemos decir que habría que incorporar rápidamente el concepto de agua como nutriente y empezar a prestarle mucha atención a los controles de calidad de consumo y de la utilización del agua en general en la granja que el agua de consumo animal en el caso del cerdo debería respetar parámetros similares a las de consumo humano que el agua en conclusión es un recurso escaso y tiene un costo económico y ambiental tanto para aprovisionarnos de ese recurso como el desecho de los purines digamos en las lagunas que terminan complicando o sea cuanto más agua pueda ahorrar en el proceso productivo menos agua voy a tener en las lagunas que bueno los requerimientos de agua de la cerda lactante depende de factores como el tamaño de camada producciones de leche tipo alimentos suministrados temperatura ambiente del agua y caudal del bebedero la cerda más perezosa es una parte por ahí importante deben ser estimuladas para que rápidamente se levanten hay que ir y molestarlas digamos que se levanten para que consuman alimento y agua apropiadamente y ensayos que hemos hecho a campo con aditivos sencillos se ha logrado estimular el consumo y la salud intestinal de los lechones para lograr que tengan mejores índices productivos y salgan mucho más preparados para la etapa siguiente gracias por la atención y esperaremos las preguntas que quieran hacer si algo no quedó muy claro les agradezco suscríbete les agradezco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.